Música Bienvenidos a mi canal como es 2013 Una vez más con ustedes amigos Hoy haremos utensilios de cocina Tazas, cucharas y algunas cosas más Así que empezaremos Y para ello vamos a necesitar este envase de plástico Y de aquí vamos a hacer Y también vamos a empezar primero con este Con un lapicero vamos a pintar Por donde vamos a hacer Ahora con un nada baja Lo cortamos Y de aquí vamos a empezar podemos cortar también con una tijera listo, ahí podemos ver ahora la vamos a doblar de esta manera así pero la vamos a cortar un poquito más este ahí y 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 ya tenemos la taza ahora vamos a ponerla por acá luego de esta botella vamos a hacer la cuchara para esto voy a marcar y 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 ahora vamos a hacer una copa y 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 muy bien es todo por hoy será hasta la próxima